Ya está disponible Got of Tsushima Director's Cut en PS5 y PS4, una reedición del aclamado título de Sucker Punch que nos ofrece la mejor forma de acercarnos a esta experiencia de acción samurai en mundo abierto. Con una nueva expansión, todo el contenido adicional publicado para el original y mejoras de nueva generación, la aventura de Jin Sakai se muestra en todo su esplendor permitiéndonos vislumbrar las grandes virtudes que destacan en este exclusivo de PlayStation. A continuación, en Vandal, repasamos las 5 claves que hacen de este juego un imprescindible de su género. Si hay algo digno de destacar de Got of Tsushima es la libertad e inmersión que se siente al explorar su mundo abierto. Al contrario que otros títulos del género, aquí no nos encontramos con un mapa plagado de iconos a completar, sino que el progreso se representa de una manera mucho más orgánica aprovechando elementos del entorno que despiertan la curiosidad de los jugadores dando lugar a situaciones orgánicas llenas de magia. Todo ello mientras disfrutamos de unos hermosos paisajes que convierten la caminata en una gran experiencia placentera gracias a una dirección artística de colores vivos, naturaleza en movimiento e iluminación evocadora, que recibió el premio a la mejor dirección de arte en The Game Awards 2020 por méritos propios. El escenario de Got of Tsushima favorece, además, una interacción que no se basa únicamente en el combate. Aunque luchar es una parte fundamental del juego de Sucker Punch, en nuestro viaje también podremos detenernos a componer un haiku, tocar la flauta o acariciar a uno de los animalillos que viven libremente en Tsushima. Otra de las grandes virtudes que han hecho de Got of Tsushima un juego aclamado reside en su propuesta narrativa, un apartado en el que esa sensación de libertad y exploración emergente juega en un gran papel, pero que además se ve reforzado por la dramática historia protagonizada por Jin Sakai, un letal guerrero que en plena conquista de su pueblo por parte de los mongoles se ve en la tesitura de mantenerse fiel a los códigos samurai o apostar por técnicas sigilosas para llevar a cabo su venganza. Con una profunda labor de investigación histórica de fondo y un magnífico control del lenguaje cinematográfico, la historia del fantasma de Tsushima en el Japón del siglo XIII toca de una manera muy sensible a algunos interesantes temas como los dilemas morales de un samurai que se ve obligado a quebrantar su código, la sed de venganza de un pueblo conquistado o la envidia nacida en pleno conflicto bélico. Además de sus potentes escenas cinemáticas, una maravillosa interpretación de todos los personajes, la narrativa de Got of Tsushima también destaca por esos momentos de observación de un entorno vivo que nos permite asomarnos a los modos de vida, creencias y tradiciones de la época. Tanto la libertad de exploración como la potente historia que plantea quedarían cojas si Got of Tsushima no tuviera un sistema de combate profundo y estimulante como el que tiene, con una serie de mecánicas y dinámicas que han sido aclamadas por toda aquella persona que se ha acercado a la obra de Sucker Punch. Los duelos con katana significan a una conversación tensa entre Jin Sakai y su rival, una coreografía en la que sentimos cada golpe, cada bloqueo. Aquí no vale con aporrear los botones, porque lo que cuenta es mantener la compostura incluso aunque los enemigos no superen el número. Pero es que, además de estas minuciosas mecánicas de combate con espadas, en Got of Tsushima podemos escoger otros tipos de acercamientos al combate. Si preferimos una opción más sigilosa, la tenemos disponible gracias a las habilidades de Jin Sakai, aunque si somos más brutos y ágiles, también podemos sacar partido de las múltiples herramientas que el samurai tiene a su disposición para evitar esos combates más pausados. En definitiva, un apartado versátil que se adapta increíblemente bien a la forma de juego de cada persona. Si ya de por sí la isla de Tsushima nos ofrece un escenario único a explorar libremente, la isla de Ikki recoge esa esencia y la multiplica en Ikki Island, la nueva expansión incluida en Got of Tsushima Director's Cut. Su trama transcurre en paralelo a la historia principal, se desbloquea tras el acto 2, y podemos ir y volver de ella siempre que queramos para descubrir sus nuevos personajes, armas. Armaduras tanto para Jin como para su caballo, minijuegos, técnicas, enemigos e incluso nuevos animales salvajes a los que tomar y acariciar. Allí también nos encontraremos con un nuevo enemigo, Anxar Khatum, una chamana también conocida como el Águila, que se ha sentado en Ikki Shima con su tribu mongola y utiliza sus poderes sobrenaturales para ejercer control sobre Jin Sakai. Las normas del juego cambian con este nuevo peligro y todo se vuelve mucho más esotérico que en la trama principal. En Vandal hemos probado a fondo esta nueva expansión y en nuestro análisis decimos de ella que es una fantástica adición para la aventura de Jin, que no solo brilla por sus paisajes y su identidad propia, sino también por una historia muy cuidada y una notable cantidad de contenido en el que perdernos. La guinda del pastel de Koso Tsushima Director's Cut es que trae consigo mejoras que aprovechen las posibilidades de PlayStation 5 con características de nueva generación exclusivas de esta versión. Por fin el hermoso videojuego de Sucker Punch funcionará a una resolución de hasta 4K en la consola NES Gen de Sony, donde también podremos jugar con una tasa de imágenes por segundo que alcanzará los 60 FPS. Mejoras que aportan más calidad y mayor fluidez de imagen a una obra ya de por sí espectacular a nivel gráfico. Además, las mejoras NES Gen de Goso Tsushima Director's Cut incluyen también compatibilidad con el audio 13 de PlayStation 5, respuesta áptica en el DualSense, aprovechamiento de la velocidad de carga del SSD para reducir drásticamente los tiempos de carga y mejoras en las texturas, renderizados y efectos de iluminación. Por supuesto, aquí también se incluye la sincronización labial en japonés, una característica que Sucker Punch reconoce haber querido introducir desde el principio, pero que no ha podido hacerlo hasta ahora gracias a la potencia de PlayStation 5 y su renderizado en tiempo real. Recordad que Goso Tsushima Director's Cut se puso a la venta el pasado 20 de agosto para PlayStation 4 y PlayStation 5 en tiendas habituales y en PlayStation Store. En la tienda digital de Sony podemos adquirir tanto la versión para PlayStation 4 como para PlayStation 5 y además si ya posees Goso Tsushima para PlayStation 4, puedes comprar la mejora de Goso Tsushima Director's Cut para PlayStation 5 por 29,99€. O si ya tienes Goso Tsushima Director's Cut para PlayStation 4, puedes mejorar la versión de PlayStation 5 por 10€ desde el lanzamiento del juego el pasado 20 de agosto. Por último, recuerda que Goso Tsushima Director's Cut incluye la expansión Iki Island, modo cooperativo leyendas en línea, libro de ilustraciones en formato digital, comentarios del director, un punto de la técnica, talismán del favor de Hachiman, aspectos del héroe de Tsushima y características exclusivas de PlayStation 5 que ya os hemos mencionado anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!